Amigos, estamos en una nueva edición del Señor de los Rottweilers. Lo que vamos a aprender hoy es aprender a saltar. Y para eso es muy simple. Se van a una plaza, buscan los banquitos de las plazas o cualquier plataforma que esté un poquito elevada del piso, como en este caso vemos los bancos de material acá, del municipio de Malvinas, Argentina. Sí, ya no, acá se me gusta. Entonces, camino con el perro hasta una situación que el perro no pueda, digamos, seguir avanzando si no salta. ¿Sí? Yango, pus, pus. Hop. Hop. ¿Se entiende? De este lado. Ahora, vengo caminando junto con él. Lo pongo en esta situación que... Sí, sí. Lo pongo en esta situación que si no salta, no puede seguir. No le doy espacio por acá. No le doy ese huequito porque se va a querer meter. ¿Ok? Eso. Ahí. Sí. Muy bien. Entonces, simplemente sigo avanzando. Lo invito a que salte con un pequeño tiróncito de correa si es que se resiste. ¿Está bien? Va. Hop. Muy bien. Esto es muy útil si ustedes lo quieren caminar y cansar y no lo pueden hacer correr. ¿Bien? Entonces, voy caminando con él. Hop. Bien. Voy caminando con él. Hop. Acá. Hop. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Muy bien. Pero el tema es que no tengo un Rottweiler, sino que tengo dos. ¿Ok? Entonces, resulta que tengo dos. Es la misma historia. ¿Y algo sí? Muy bien. Quieto ahí el sí. Quieto. Bien. Tengo dos. Es lo mismo. Bien. 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 Y lo mismo para allá. Hop. Bueno. Hop. Bien. Muy bien. Perfecto. Pero el problema es que no tengo dos. Sino que tengo tres. ¿Ok? Que estos son mis perros. Así que. Vamos. Pon una manito, ¿eh? Pon una manito. Acá. Hop. Bien. Perfecto. ¿Se entendió? Y luego, con el tiempo, nos pueden hacer saltar plataformas más elevadas. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos para acá. ¿Listo? Acá. Hop. Muy bien. Sí. Todo el mundo sí. ¿Y algo sí? Bien. Nos despedimos. Todo el mundo sentadito. En orden. Otra nueva edición del Señor de los Ruta. Ay. Estamos. Vamos. Vamos. Vamos.